Esta cueca va a dedicar a ese gran cantor recoletano del barrio de la Cinta, Mario Catalán Gordilla. ¡Vamos, paladena, morales! ¡Vámonos, bojofán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que vano y también vamos a dar! ¡Vamos, el día, morir! ¡Allá están estos muchachos, pollitos con el rapudo! Caramba, Mario, Jajá, Caral Mortillán, Caramba, gran señor de la chicana negra del alma. Caramba, gran señor de la chima, la negra del alma. Caramba, saco y grito de la chimba. Caramba, y la gracia soberana negra del alma. Caramba, Mario, Catalán, Portilla, negra del alma. Con herro, en la rica, me gusta mucho, porque llega el bojito con el rapudo negra del alma. Con herro, en la rica, me gusta mucho, negra del alma. Con el rapucho, sí, rosa más buena, que adoro mi guitarra, pura chilena, negra de la alba, baila tan ángel y quiño, roja tranquillo. Gracias por ver el video.